Un desastre, eso causó el chofer de este camión en Tailandia que intentó escapar con una estrecha calle, chocando contra varios carros estacionados, destrozó decenas de vehículos y dejó a tres personas heridas. Finalmente la policía logró ponchar las llantas del camión y detenerlo. El hombre dijo que había consumido drogas y estaba perturbado porque su esposa lo había dejado. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.